Si no hubiera solo dejadme ir ¿Quién sabe qué podría haber sido? Dime que olvidar Bueno, lo primero lo siento porque Probablemente este sea el mensaje más cursi de la historia Pero quería decirte que ¿Qué es alguna que decís volverme? Yo voy a estar aquí Esperándote Me decís esta noche que me han buscado No creo que algunos ya hemos encontrado lo que buscábamos Lo oíte porque te quiero Te quiero Hola, Guzmán Ya sabes que soy un favorito Competitivo Así que aviso Este mensaje más el más cursi de la historia Te prometo que volvería por ¿Qué? 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 Te quiero